Una menor de tan solo cuatro meses de edad requiere ayuda urgente para salvar su vida, ya que debe ser intervenida y necesita un tratamiento especial. Su caso es explicado a continuación por una especialista. Cuatro meses lleva sobreviviendo la pequeña Brittany, que nació sin ojete. Su madre Jennifer Valencia, de 22 años, quien no deja de abrazarla, nos contó su triste historia. Solo una operación puede mejorar su condición de vida. Habitan en el sector Cóndor 2 del Valle San Rafael. Sí, mi niña nació con ano imporforado, no tenía nito. Y nació y la llevamos a Guayaquil a hacer operar, pero ya me mandaron hace tres meses ya. Y ya tiene cinco meses y no me la han podido operar. Y ya hace tres meses tenía que ser operada. Ya me le está cayendo anemia, tiene infección y solo vive con fiebre, así. ¿Está bien? ¿Cuál tenía que operarla? En Guayaquil, en el Roberto Gilber. ¿Y ahí qué pasa? Me tienen en el hospital esperando. Ya tengo diez días esperando una cita médica y no me dan la cita médica. ¿Acá en Umeralda no se la puede operar? No, no hay cirujano. La pequeña ya tiene una cirugía, busca la segunda pronto. Manifestó que los trámites no siguen su curso y el traslado a Guayaquil no se hace efectivo. Es que le hicieron un anito aquí y le sacaron la tripita y por ahí hace las necesidades. Y ahí tengo que poner una sonda que cuesta 14 dólares todos los días, una sondita. 14 horas solo tres días y se daña la funda nada más, porque ya le ha caído anemia. Y unos médicos me dicen que si no la operan rápido se me puede fallecer mi niña. Brittany, de rostro angelical, a su corta edad no sabe lo que pasa. Pero su madre, que trabaja como lavandera, informó que necesitan de leche y pañales. Lo que gana no le alcanza. Tiene otra menor de tres años, su pareja la abandonó y su madre vive en Santo Domingo. Está sola, sin nadie que le brinde ayuda. Es la sonda, lo más necesario es la sonda. Es cara la sonda. ¿Esta sonda tiene alguna medida o simplemente... No, solo se pide una junta de colotomía nada más. Y ahí la dan en la farmacia, la venden. Jennifer menciona que a su bebé todos los días le da fiebre. Si usted, amigo, desea colaborar con lo que Brittany necesita, puede llamar a los números 096-73-36-52-2, al 099-18-79-945, o al 2-460-946. Su apoyo será fundamental. Me dicen que espere, que espere que se active la red y nada, y nada. Y al hospital que me puedan ayudar con la cita médica para ver si me pueden operar a mi niña. Juan Carlos Arce, director del hospital Delfina Torres de Concha, dio a conocer que la pequeña nació en la maternidad. Luego fue remitida a esta casa de salud, donde se realizaron los trámites para la primera cirugía. Ahora se encargará personalmente del caso, porque Brittany necesita un tratamiento especial. El caso es de una niña con ano hiperforado, pero con una fístula ano vesical, que es lo que nos permite de alguna manera, o ha permitido que la niña de alguna manera acceda al servicio de salud al quinto día de su nacimiento. Nuestro compromiso es precisamente facilitar las condiciones para el traslado. Esta niña fue operada en la Junta de Beneficiencias y es importantísimo que acude a esta unidad para terminar con el tratamiento. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Cheré, Telecosta.